Por las calles hay un rumor, él no te da el amor que te mereces, te lo mereces Calmará el dolor, yo te trataré mejor, si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales hoy Sientes el subidón, tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare, falta, falta, un hombre que sabe cómo amarte Solo quiero bailar sola, dejarlo malo atrás, ahora nadie te controla, no te hará daño más Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal, sé que te salga ahora, ven y láctate y alzar No hay tiempo que perder, y no hay que tengo que hacer, pa' rescatarte, pa' enamorarte Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal, baby dame una señal y ahí estaré Déjame te explico, te escribo una canción, la leeré, te la dedico, te juro hasta que no estés bien Yo no me quito, haré que se te pasen las horas, sin pensar en ese tipo Quiero aprovechar el tiempo y decirte de una vez, quiero ser el que te ponga el mundo al revés Todo lo que quieras, por ti lo hiciera, yo quiero verte sonreír otra vez Solo quiero bailar sola, dejarlo malo atrás, ahora nadie te controla, no te hará daño jamás Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal, sé que te salga ahora, ven y déjate llevar, ven y déjate llevar Solo quiero bailar sola, ven y déjate llevar, ven y déjate llevar, ven y déjate llevar